qué tal cómo están hoy voy a hacer un vídeo mostrándoles lo que compré estas que todas estas compras las hice en la feria del libro este la feria del libro es un evento que se hace aquí en la ciudad para incentivar a las personas a que a que lean es como tal este para que la lectura como tal este no se pierda y que la gente esté encuentre ese gusto por la lectura y que no no se pierda entonces este les voy a mostrar rápidamente lo que compré voy a subir la iluminación para que no tarde mucho en este bueno no tiene nada que ver subir la iluminación con tardarme verdad pero me refiero a que este no quiero tardarme mucho y subo la iluminación para que no se vea tan oscuro ahora sí ya que lo dije bien les voy a mostrar lo que compré compré en ahí ya se spoilearon bueno está bien pero miren este compré este tomo de hybrid heart que es el tomo 1 esta historia este en una reseña ya se las voy a contar así que si les llama la atención la portada y quieren ver más adelante de qué trata este esperen la reseña no me voy a tardar mucho en hacerlo entonces a más tardar esta semana ya deberían de ver una reseña de estos títulos también compré el tomo 1 de konosuba es este y compré más cosas en ese stand es de ese stand es de camite y me dieron este esta no sé si llamarlo como postal de hybrid heart igual es del título que les que les mostré también me dieron este separador de igual de hybrid heart entonces este vayan porque los están este o sea no quiero decir que en otros este lugares no te tratan bien sino me refiero a que no están dando cosas por comprar entonces este pues aprovechenlo también compré este título que creo que si son cómics como tal este se llama over the garden world es muy estas ilustraciones me gustan mucho son muy bonitas no sé no sé a qué este a qué caricatura me parecen familiares pero se ven muy bonitas son cuatro tomos este vean los los compré los cuatro porque los tenían ahí entonces este pues me los quise llevar porque ya me ya me habían llamado la atención desde antes y no los había visto disponibles entonces pues quise comprar este over the garden world porque se ve muy bonito también compré demon slayer compré este el tomo 4 el tomo 3 que es este compré el tomo 2 y el y el tomo más raro que que recibió reimpresión también el tomo 1 o sea tuve que aprovechar amigos compré compré todo esto porque pues eventualmente este no lo van a no lo van a reimprimir y dice se tiene por ahí un rumor de que lo más probable es que no hagan box set de demon slayer para que las personas que son fans este que si compraron la serie como tal pues sean los más este beneficiados de esto o sea que que no llegue un dude y compre una caja con toda la serie cuando tú te esforzaste en comprar cada uno de tus tomos es sólo un rumor pero pues de todos modos este si quieren esperarse al box set cuando cuando ya esté terminada la serie pues pues también lo pueden hacer también compré este compré estas este son separadores y ustedes dirán este se ven como un poco piratones no pero se ven muy chidos o sea yo creo que si son este ilustraciones hechas por algún fan la verdad es que están muy bien hechas no sé si sean ilustraciones como tal originales del autor llevadas a un separador pero son muy buenas o sea se ven muy este se ven muy chidas o sea yo este tenían algunas exhibidas y me los me los quise llevar porque pues no tengo como separadores a los que les dé este mucho uso porque los separadores que tengo son los que vienen con el tomo con su con su tomo entonces este los considero como muy especiales como para ahí este maltratarlos o así son son como cosas que pasan por mi mente pero miren son todos estos yo creo que unos de estos si los si los en micas pues yo creo que te van a durar no sé si toda la vida pero si mucho tiempo miren son de son de yujutsu kaisen o sea son este son muchos o sea como tal tiene este son muy buenas las ilustraciones no sé si si lo alcancen a ver este a detalle pero son muy buenas o sea si son de algún fan la verdad es que son muy buenas claramente son este son impresiones no pero creo que pueden entender cuando digo que son hechas por un fan no o sea alguien las hace digitalmente y las y las vuelven este a este formato y pues las imprimen para hacerlas comerciales pero pues se ven muy bien o sea yo siento que que para lo que me costaron la verdad este son muy buenas miren esta esta de su gurugueto es por mucho la mejor esta de kohisaki y otra de su gurugueto fushiguro hitador y otra de kohisaki esta de fushiguro y la que por mucho se lleva este se lleva este la alabanza es esta de rion en su cuna de la doble cara esta igual está muy chida pero creo que de mis favoritas y creo que la que más voy a voy a querer usar son las de gueto bueno al menos a mí este personaje me gusta mucho me agrada este como esa personalidad que tiene me agrada está este creo que es de mis personajes favoritos tal vez no sea este el favorito de muchos pero a mí me gusta mucho este personaje es como que mi favorito y pues eso sería lo que compré amigos ya este más adelante esperen una reseña de todos los títulos que compré no voy a tardar más de esta semana en hacer reseña al menos de cada uno de ellos entonces si les llamó la atención lo que compré pues esperen una reseña pronto eso sería todo de mi parte entonces recuerden que los veo en un vídeo de de otro título y pues voy a procurar este cada que compre algo pues traerles un vídeo de lo que compré amigos entonces eso sería todo los veo en otro vídeo hasta luego